¿Qué tal? Bienvenidos. La Terminal Marítima de Cartagena inaugura nuevas naves en escombreras. La capacidad de almacenaje de graneles crece hasta las 160.000 toneladas. Rosa, el puerto sigue posicionándose como líder a nivel mundial. Graneles sólidos como este son los que se van a almacenar en las nuevas instalaciones que esta misma mañana ha inaugurado la Terminal Marítima de Cartagena. En total 24.000 metros cuadrados divididos en 8 módulos que van a permitir aumentar la capacidad de recepción hasta las 160.000 toneladas. 14 millones de euros ha invertido la empresa para dar mayor cobertura al tráfico portuario y situar así una vez más al puerto de Cartagena como líder a nivel mundial. Las autoridades han apuntado que con estas nuevas infraestructuras se va a permitir volver a recepcionar a grandes buques como el que llegaba la pasada semana desde Ucrania y que ha descargado en el puerto de Cartagena hasta 115.000 toneladas de graneles sólidos. Por cierto, que las solicitudes para poner en marcha la terminal Barlomar ya están en marcha una terminal que va a ofrecer hasta 180.000 metros cúbicos y dar mayor eficiencia. La mayor capacidad de oferta que el puerto de Cartagena tiene a partir de la inauguración de estas instalaciones. A la capacidad de almacenamiento de granel sólido en el puerto de Cartagena y en la región de Murcia para abastecer la industria agroalimentaria de Cartagena, la región de Murcia y de gran parte de España. Da un paso para fortalecer su posición privilegiada, geoestratégica en el mundo como polo logístico dentro del mundo. Solo el 1% de los buques que pasan por nuestro puerto, solo el 1% son los que pueden llegar hasta nuestra dársena. Solo el 1%. El 99% restante no puede. Con Barlomar podrían el 100%. El 100% restante no puede.